muy buenas tardes la presencia de dios yo soy en mí saluda y reconoce a la presencia en todos y cada uno de ustedes antes de dar inicio a la clase el día de hoy les voy a pedir que cierren sus ojos por un instante y que dejen ir dejen ir dejen ir todo todo destello que haya podido causarles alguna inarmonía el día de hoy les pido que aflojen esos músculos toda tensión relájense dejen ir esos pensamientos sentimientos esos recuerdos que de alguna manera causen alguna en armonía solo centren su atención en la presencia esa proveedora de paz de felicidad de alegría de confort de bondad de pureza centren su atención en ella disfruten de ese amor que ella es y al tiempo que hacemos esto les voy a pedir que me sigan mentalmente en el siguiente decreto yo soy la presencia de dios padre madre que mora dentro de mi forma mortal dios la inmortal presencia sanadora está pulsando a través de mi ser mortal con cada aliento y palpitación del corazón la perfección la perfección de la divinidad acepto el regalo divino de la vida que dios me da y ningún pensamiento sentimiento deseo ni apariencia la presencia humana interferirá con las manifestaciones de su belleza y perfección amado maha chauhan tú eres la presencia confortadora que acompaña a cada ego que encarna que insufla el primer aliento dentro de las fosas nasales del cuerpo del bebé tú estás allí al pie de la cama mortuaria de cada hijo de la tierra para recibir el último aliento que salga del cuerpo y recibir en tus brazos el alma cansada tú encarnas todo el confort que alguna vez se ha manifestado en cualquiera de nuestras vidas a través de la luz del sol de la pureza cristalina del agua de la fertilidad de la tierra de las generosas contribuciones del reino animal de la amabilidad de la amistad del amor de los padres maridos esposas e hijos desde el peso de la iniquidad tú has elevado las apariencias espirituales en nuestras almas de manera que podamos desear la verdad tú eres la naturaleza emocional encarnada del mismísimo Dios en este universo de tu visitación bendito sea tu santo nombre tu servicio a la vida tus siete hijos la amada pala satenea llama gemela de tu espíritu que la plenitud de los deseos de tu gran corazón se manifiesten a través de cada uno de quienes han sido bendecidos con poder compartir tu conciencia tu vida y tu palabra que así sea y tomando una respiración profunda abrimos lentamente nuestros ojos muy buenas tardes nuevamente la presencia de Dios yo soy en mí saluda reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes mi nombre es Edith Córdoba y le doy la bienvenida a este su espacio al camino a la ascensión hoy 12 de octubre fecha en que en Panamá celebramos el día de la raza un día como hoy recordemos el maestro ascendido San Germán como Colón llegó aquí a América a esta bella tierra bueno primero que nada quiero pedirle perdón a todos los que sintonizaron hoy la clase a las 4 y 30 en punto como verán hoy estamos nuevamente de manera pregrabada y es que iniciamos la clase en vivo pero bueno las circunstancias impidieron que fuese así porque se fue el internet se cortó varias veces y finalmente pues se fue no quería que hoy fuera así así que no vamos a hacer de eso ningún problema dijimos vamos a grabarla y se va por eso es que hoy van a ver que se dio una clase que ahora se va a borrar y se pondrá esta al aire lo importante es no inharmonizarnos y compartir el tiempo de la manera mejor posible así que bueno la semana pasada antes que se me pase recuerden que este domingo hay transmisión de la llama servicio de transmisión de la llama de la liberación el último de este año pueden ustedes sintonizarse a partir de a reportar perdón reportar sintonía a partir de las 8 y 30 de la mañana y el servicio propiamente dicho se transmite por youtube y empieza a las 9 de la mañana bueno ahora sí vamos a dar inicio a la clase del día de hoy la semana pasada la poderosa señora porcia vino y nos hizo un recorderis de la importancia de estar atentos a las oportunidades que se presenten y que ellas van a estar allí al orden del día como decimos nosotros siempre va a haber oportunidad de servir solo hay que estar atentos a verlas y acogerlas para poder servir todo aquel que quiera servir solo tiene que observar su contorno y ver las oportunidades que se presenten para poner en práctica la enseñanza y así prestar un servicio bueno hoy el maestro ascendido San Germán vamos a leer un discurso que está en la voz del yo soy volumen 1 y este discurso fue dado un 27 de octubre en el año 1936 y vamos a iniciar en la parte que dice hoy está teniendo lugar la realización de la ley la explicación de muchas de las cosas que la humanidad ha conocido desde que el bendito hermano Jesús dejó tan maravilloso ejemplo el día de hoy está trayendo la realización o mejor digamos el conocimiento de la realización de la cual Jesús fue el ejemplo y miren yo para mí el maestro Jesús es un definitivamente un gran ejemplo porque los maestros ellos nos hablan de su vida pero nos hablan al maestro Jesús lo hizo palpable para que vean esos aquellos santo Tomás ve para creer bueno lo hizo así ojo para que ve y miren para mí él dio ejemplo no sólo de la resurrección que podemos hacerlo sino que fue un ejemplo manifiesto de esa fe que hay que tener en el padre de esa credibilidad en la presencia y él lo decía él no salía sin antes haberse anclado en su conciencia al padre o sea meditaba y se alineaba con el padre y después salía a enfrentar las situaciones que vinieran para mí él fue una presencia sanadora y eso era lo que la gente llama los famosos milagros y él sanaba y enseñaba cómo hacerlo sólo que la gente en ese momento no no le interesaba esa parte lo que querían era obtener sólo bienes pero bueno eso era el momento que había que vivir para mí también nos enseñó palpablemente lo que el perdón es y una gran enseñanza que nos dio fue él no hacer juicio ni condenar a nadie se acuerdan el pasaje de Magdalena creo que es que se llama se llamaba no juzgó que fuera quien fue ella simplemente la apoyó y punto no había que juzgar ni condenar a nadie es más él dijo el que está libre de pecado que tira la primera piedra así es y bueno esas son partes de la enseñanza que para mí fue un ejemplo el maestro ascendido Jesús y continúa maestro San Germín diciéndonos los individuos y la humanidad en pleno con el conocimiento de la magna presencia yo soy es suprema se convierten en maestros de sí mismos y de sus mundos de acuerdo si nos convertimos en maestros de nuestro mundo pero eso tiene una condición y es la siguiente de acuerdo a la armonía que cada quien mantenga en sus sentimientos claro que sí yo comando mi mundo es cierto pero de qué manera con sentimientos discordantes o armoniosos constructivos o no muy constructivos eso cada quien tiene que observarse y definir cómo estoy yo llevando mi mundo lleno de discordia o armoniosamente qué es lo que yo quiero entonces hay que observarse y ver eso dice que nadie los engañe jamás todo su progreso la expansión de la luz dentro de ustedes depende absolutamente y ese absolutamente está en mayúsculas cerradas de la cantidad de armonía que mantengan en sus sentimientos entonces es menestero observarnos vigilar cómo estoy yo actuando como chispita ahí de fugaz que nada más que me tocan y como un fosforito voy desproticando todo lo que quieran o simplemente relajadamente armoniosamente actúo me dirijo a los demás con qué sentimiento estoy actuando me ve cómo me ven los demás como un ser amable un ser con el que pueda uno conversar o me están viendo como el cascarrabia que nadie se le puede acercar porque está que se muerde el mismo como un perrito así rabioso que el mismo se muerde si se se ve se encuentra así cree que tiene cola y se muerde hay que verse hay que verse hay que observarse a ver cómo anda cada uno dice sus pensamientos su pensamiento obedecerá a su sentimiento siempre porque el sentimiento es la planta de generación eléctrica y yo esto me hizo recordar yo les he comentado que yo no soy de ver películas a mí me cuesta eso de memorizar el nombre de los actores y de las películas y eso pero sin embargo me gusta ver veo las películas sí pero de caricaturas y entonces esta parte de la planta eléctrica que es los sentimientos me hizo recordar a la película Monster Inc porque 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 los monstruos sacaban su energía para el mundo de ellos de los gritos asustando a los niños ellos gritaban y eso es que les generaba a ellos electricidad es decir la sacaban del miedo sin embargo una niñita que se introduce al mundo de ellos les enseña a los dos seres a los dos monstruitos que le ayudaron que la risa generaba mucha más energía que los gritos entonces para mí eso fue fabuloso esa esa demostración porque es lo que te indica aquí el maestro la armonía te mantiene esa planta eléctrica mira full ves entonces acuérdate de eso y mantente armonioso feliz tranquilo equilibrado eso es necesario es importante que nos observemos y logremos ese equilibrio no se lo estoy diciendo solo a ustedes me lo estoy diciendo a mí misma no se crean que a veces se me dispara ahí pero yo ahora estoy mucho más pendiente de eso estoy trabajando en eso por eso se los puedo decir no es imposible hacerlo dice monten guardia con firme serenidad sobre sí mismo y sus mundos así es es lo que estoy haciendo yo ahora mismo observándome cuando voy como a despegar y a decir cuatro cosas que no debo me freno y oye no 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 ¿qué pasa? ¿te gusta ese decreto que dice la armonía de tu verdadero ser es tu máxima protección ¿verdad? entonces silencio pero no sólo el silencio audible también interno hay que mantenernos vigilantes de nuestros pensamientos de nuestros sentimientos esos esos sentimientos son los que le mandan al otro cuerpo lo que no quiere entonces hay que mantenerse tranquilo mantener ese silencio dentro y fuera en tu mundo y continuamos a lo largo de los siglos se nos ha enseñado que deberíamos hacer algo acerca de nuestros pensamientos que deberíamos controlarlo pero yo les digo que no es posible gobernar el pensamiento sin primero gobernar el sentimiento y es así porque cuando cuando tú te cortas ya la cortada está cuando viene el pensamiento ya tú sentiste ese dolor ¡ay! te arde te duele y entonces es que viene el pensamiento me corté el sentimiento le mandó el cerebro ¡puf! la concilia entonces tú piensas ¡ay! me corté pero ya lo sentiste sentiste el ardor el dolor lo que sea ya lo hiciste y así es primero viene el sentimiento y después el pensamiento y cuando ya viene el pensamiento mijito inmediatamente saca tu decreto porque ya pasó la cosa entonces atentos a eso dice es por esto que en mi humilde esfuerzo espérenme déjenme ver que se me fue es por esto que en mi humilde esfuerzo por poner de manifiesto la comprensión correcta de la ley del ser la ley de vida que es tan sencilla que todos pueden comprenderla ustedes ya no caminan a tientas en la oscuridad sino que se empeñan por alcanzar una solución permanente a su problema de vida así que ahora lo tenemos mucho más claro no es solo ni que estoy pensando y voy a controlar no, 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 no el sentimiento primero vigila tu sentimiento como están porque ese es el que va a mandar a los otros y le manda una cosa a tu pensamiento y se queda por ahí escondido feliz de la vida ¿ves? yo te diría que vigiles los tres así como vigila el sentimiento vigila como están tus pensamientos eso te va a decir como están tus sentimientos ¿ves? eso es recíproco así que hazlo hazlo vigílate todos los días cuando vas a dormir pasa pasa una película de todo lo que hiciste cómo actuaste y ahí podrás darte cuenta oye mira lo que hice wow pero ¿por qué hice eso? ¿por qué sentí aquello? y eso te dará una medida de cómo andan esos sentimientos y por qué tus pensamientos son de X forma dice mediante esta comprensión todos los seres ascendidos han llegado a ser tales porque están vigilantes de eso porque sus sentimientos son totalmente armoniosos por lo tanto sus pensamientos también lo son uno puede sentir una cosa y pensar otra si puedes hacerlo pero no deberíamos deberíamos pensar lo mismo que estamos sintiendo mediante la comprensión todos los seres ascendidos han llegado a ser tales no es posible que nadie ascienda hasta tanto el individuo no cuente con un conocimiento de la presencia que es la vida en el ser de cada quien la verdadera imagen y semejanza de Dios Dios solo tiene sentimientos armoniosos pienso yo porque Él es toda bondad entonces ¿por qué yo tengo sentimientos que no lo son que no son tan armoniosos y pensamientos todavía menos armoniosos ve entonces si nosotros estamos conociendo esa presencia si sabemos que vive en mí ¿por qué yo no le doy ese poder a la presencia? a que asuma el mando y el control de todos mis cuatro cuerpos inferiores ¿por qué no le doy el control de mis sentimientos y de mis pensamientos? eso es lo que yo me preguntaba muy seguidamente últimamente ¿por qué mis sentimientos están así? entonces a invocar más a la presencia a traerla a traerle más aquí a ella a darle más poder a que sea ella la que actúe en mí y cualquier cosa es magna presencia yo soy asume el mando y el control de esto y mantén tu dominio allí y no cansarse de hacer ese decreto por lo menos yo no me canso yo lo hago continuamente cada vez que algo me pasa es magna presencia yo soy asume el mando y el control de esta situación y mantén tu dominio aquí claro que hago otros decretos y demás dependiendo pero ese es primordial en todo mi actuar es donde yo detecto una chispita de que me va a inarmonizar como hace un momento cuando el internet iba venía iba venía y yo decía no me voy a inarmonizar no no te voy a dar ese gusto y seguía ¿ves? y cuando se cortó del todo ¿qué hice? el teléfono Lorna se cortó la transmisión ella me dijo pero se grabó algún pedacito si se grabó un pedacito pero yo no iba en el momento ella me dijo bueno dejamos ese pedacito ¿o qué quieres? y yo dije vamos a grabarlo ella dijo y te dejo eso yo no quítalo vamos a grabar la clase como debe ser no vamos a hacer componendas con la imperfección de ninguna manera vamos a grabarla y mandamos la clase hoy de manera pregrabada pues ya llevamos meses en esto pero no me voy a inarmonizar si hubiera sido Edith en otros tiempos con esta turca con la compañía de teléfono porque mira como nos dejan ahora que los muchachos también estudian por internet ahora están estas situaciones y hubiera dicho quién sabe cuántas otras cosas pero no esa no es la actitud hay que afrontar lo que venga y salir adelante armoniosamente todo tiene solución todos no nos dejemos arrastrar por esas situaciones no dejemos que nuestro mundo cree en armonías no lo hagamos si queremos porque cada quien tiene el poder para decidir sobre eso vamos por aquí no acepten sugestiones humanas nos dice el maestro Sanger Men acallen toda discusión humana dentro de sí y en sus asociados se lo si es que desean ser libres rápidamente se dan cuenta lo que acabamos de hablar no nos inharmonicemos no dejemos que esas sugestiones influyan en nuestro mundo cuando le damos ese poder a esas sugestiones que hacemos nos atamos más aquí y eso no es lo que queremos nosotros queremos ser libres libres fuera todo grillete de atadura queremos libertad si yo quiero eso yo tengo que aprender a vivir en armonía que nada nada interfiera con eso seguimos tal cual los mensajeros se lo han dicho una y otra vez rehúsen absolutamente a tener una opinión a criticar condenar o juzgar a otro de sus compañeros estudiantes o un grupo así es recordemos siempre si tú crees en la presencia y tú crees que cada uno de los seres humanos que están en este plano tienen una presencia hay que aprender a no criticarlos a no juzgarlos y mucho menos condenarlos ¿por qué? porque ellos son igual de ti que tú ellos tienen partes igual que tú en todo esto entonces si yo te critico a ti me estoy criticando a mí porque tú eres parte de la presencia al igual que yo entonces aprendamos aprendamos porque todos estamos aprendiendo yo no sé si ya tienes eso claro todavía yo siento que no estoy en un 100% no lo estoy pero estoy aprendiendo y cada vez me esfuerzo más en sentir a la presencia en darle el poder en mí en que sea ella la que asuma todo lo que yo haga las pocas o muchas cosas que haga porque yo no estoy haciendo muchas cosas ahora pero si yo voy a coser yo invoco a la presencia que sea ella quien haga eso si voy a fregar la llamo a ella si lo que tenga que hacer si voy a lavar si voy a atender lo que sea porque ahora no estoy yendo a calle así que sea ella y si alguien me llama por teléfono también invoco que sea ella quien atienda a la otra persona porque yo no sé que me van a decir y prefiero que sea la presencia que sé y estoy segura que la va a atender con amabilidad que no le va a decir nada discordante que va a mantener la armonía entonces yo invoco y que así se den las cosas seguimos puede que estas cosas le suenen sencillas dice el maestro pero les digo amados míos que a lo largo de muchas centurias de experiencia yo sé lo que los individuos requieren y si tan solo escucharan y aplicaran esta magna verdad nada en la existencia humana podría impedirles entrar rápidamente a la gran liberación de la presencia se dan cuenta la armonía es como una puerta que se abre hacia la liberación entonces estemos más vigilantes de esos sentimientos y de tu pensamiento es lo que nos ha dicho el maestro desde el inicio nos ha hecho ese llamado y como les dije en el pedacito que se grabó de la clase en vivo las cosas se dan aquí nosotros tenemos un dicho friendo y comiendo y como dije no me iba a inharmonizar bueno pruébamelo y ahí está la prueba así que hagámoslo se va hoy así lo importante es que se dé continuamos sosteniendo la armonía recordemos eso para mí esa amabilidad fluye de ahí de la armonía que tengamos nosotros y toda cualidad divina fluye de allí porque yo estoy conectado a la presencia y me van a llegar me van a llegar los mensajes que yo deba recibir para ejecutar una acción así que yo trataré al máximo de mantenerme bajo ese paraguas de la armonía vigilante de mis sentimientos y de mis pensamientos hasta donde yo pueda continuamos caigan en la cuenta de que la buena voluntad es la voluntad de Dios la voluntad de su magna presencia yo soy y no permitan que ninguna provocación del mundo externo les siga afectando o perturbando de eso solo hay una ley una vida una presencia y esa trinidad está suministrando vida al cuerpo físico de ustedes en todo momento mantener la armonía es mantener ese equilibrio y saber que no es no soy yo quien está haciendo las cosas es la presencia en todo momento es la presencia la que actúa es su luz la que se vierte a través de mí pero no es Edith la gran cosota no es la presencia la que actúa a través de ella eso sí tratar siempre y tener en cuenta y dar lo mejor lo mejor de ti eso sí y continúa diciéndonos estén estén pendientes por favor mis amados toda vez que los mensajeros les han llamado repetidamente la atención al respecto y esto aparece en misterios de velado el control de esas tres facultades que ustedes tan a menudo utilizan las mismas son muy poderosas miren miren cuáles son la atención el poder de calificación y su visualización nuestros centros creativos la atención bueno debemos estar vigilantes de lo que sentimos y de lo que pensamos ya se lo he dicho antes el poder de calificación como estoy hablando pensando y sintiendo si es constructivo o no muy constructivo hay que estar vigilantes de eso y aquí para eso vuelve a la palestra la auto observación para poder vigilarnos y estar pendientes de esto tenemos que observarnos cómo me dirijo a mi hermano qué siento cuando me dirijo a él porque dice que ah no yo le voy a decir tal cosa y digo que se lo dije suavecito pero en qué tono lo hice porque ahí mi sentimiento no estaba tan armonioso nada entonces se lo digo así de manera tanjante con fuerza idea para que respete vigílate vigílate cuando hablas qué tonalidad tienen esas palabras que le lanzas al otro ser hazlo así te das cuenta cómo estamos cómo está ese sentimiento y claro está tu pensamiento solo lo puedes vigilar tú más nadie las palabras yo te puedo decir si tú me hablas y me dices algo así de manera tanjante bueno y este está enojado puedo pensar yo pero tu pensamiento solo lo puedes vigilar tú y la y el poder de visualización pues deberíamos tener bastante práctica el que tiene tiempo en la enseñanza a través de la meditación y cuando cuando meditas allí puedes también visualizarte dentro yo lo que hago es que me visualizo dentro de una gran llama violeta allí me visualizo transmutando todas esas discordias toda la mala calificación de la energía de aquí para atrás de los tiempos me visualizo allí recargándome de esa misericordia de ese don de perdón me visualizo también bañándome en esa energía que viene del maestro ascendido Saint Germain en cuanto a la amabilidad y yo se lo pido a él enséñame ese don que tienes de la amabilidad y a la maestra ascendida también me envuelvo en su radiación y le pido que me enseñe lo que la misericordia es puedes hacerlo tú conoces las herramientas utilízalas para eso es que nos las han dado y mediante eso tú puedes controlar y medir cómo están tus sentimientos y tus pensamientos y manejarte en tu mundo e irle dando un giro si es que que amerita que así sea pero para eso hay que vigilarse seguimos pues bien si la utilización con el conocimiento de la presencia dichas facultades se tornarán mil veces más poderosas para producir liberación y perfección de lo que han sido para copiar imperfección alrededor de ustedes mediante la mala comprensión de su uso entre más entre más utilicemos la estos tres poderes nuestros centros creadores más se van a expandir recuérdense de eso recuérdense de eso y más rápidamente vamos a producir liberación y perfección porque estamos generando esas esas cualidades y estamos usando nuestros tres centros creadores para generar perfección por eso es menester esa vigilancia para que solo podamos producir al máximo a través de nuestras acciones perfección su atención su poder de calificación y su visualización de utilizarlos con la comprensión de la presencia tal cual se les ha indicado tan claramente producirán el pleno poder de la perfección de su presencia en el mundo de ustedes no puede fallar ¿se dan cuenta? cuando se presenta una situación rápido rápido podrás traer ese poder protector ¿por qué? porque tú estás continuamente atrayendo a tu mundo esas cualidades divinas y te estás manteniendo en armonía entonces más rápidamente te acordarás y atraes ¿ves? es ese poder protector cuando bueno ahora lo hago pero no con como tan continuo he de confesarles que cuando iba a la calle cuando iba a la calle yo invocaba cuantas veces pudiera la armadura de llama de llama azul porque en la calle hay muchas energías discordantes y también te llegan a tu casa claro afortunadamente me llega menos que cuando cuando vas al al ruedo de la calle ahí te va más y entonces me acordaba más de hacerlo aquí lo hago unas tres cuatro veces invoco ese poder protector cuando detecto que algo me quiere ahí sacar de mis casillas como el caso del internet entonces yo invoco ese poder protector para no enarmonizarme para no lanzar ningún epíteto para la compañía que nos provee el internet al contrario gracias por ese maravilloso invento que es el internet gracias porque por él hemos podido mantenernos conectados todos en el aparente allá en que se encuentran ustedes y nosotros por acá pues hemos seguido viéndonos hemos seguido compartiendo entonces no es malo el la compañía ¿verdad? entonces seguimos juntos algo pasó que les impidió prestar el servicio hoy entonces así lo veo y seguimos seguimos no vamos a lanzar nada negativo para la compañía le damos las gracias por su servicio y seguimos seguimos vigilando lo que pensamos y lo que sentimos dice él ¿a dónde vamos? aquí no le suena hasta ridículo pensar que los individuos tienen una facultad dentro de sí debido al libre albedrío que llega a cortar la vertida de perfección de la presencia el gobernador del universo no obstante así es el libre albedrío suyo es el medio que los compela a invocar la actividad mayor de esta presencia a la acción por su liberación y no puede hacerse sin él así mismo es como centros creadores deberíamos estar creando perfección y manifestando pero utilizamos más el libre albedrío por eso no lo manifestamos todo el tiempo y un ejemplo que que pensé cuando dijimos esto es el hacer nosotros mismos los decretos como salen los decretos cuando yo los hago perdón cuando los hago salen con qué con ese sentimiento de de poder a las palabras que estoy diciendo estoy comprendiendo el decreto o simplemente estoy repitiendo como papagayo hay que observar si queridos hermanos observémonos recuerden que el sentimiento es la planta de energía y conservemos la armonía en todo momento yo lo voy a dejar por hoy hasta aquí porque bueno por cosas que pasan que no vienen al caso mencionarlas pero es menester que suspenda aquí así que les doy las gracias nuevamente les pido perdón por el inconveniente la próxima semana nos veremos en vivo pero la clase está y es un gran placer para mí saber que están ustedes también yo recibí saludos allí pocos pero los recibí algunos los pude pasar al aire gracias por su comprensión por su apoyo y bueno nos vemos la próxima semana recuerden que el domingo hay servicios de transmisión de la llama de la liberación pueden como les el reporte de conexión a partir de las ocho y media y el ceremonial por youtube se transmite inicia a las nueve de la mañana en punto nos vemos entonces la próxima semana que pasen ustedes esta semana llena de bendiciones vigilantes de su armonía recuerden recuerden que no es un eslogan ella es su mayor protección sus sentimientos son su planta generadora de energía vigílense y entonces nos veremos la próxima semana mi nombre es Edith Córdoba este es su espacio el camino a la ascensión mil bendiciones hasta pronto